11 de septiembre del 20 23 73 de la mañana 80 grados de temperatura esta es la 10 avenida de Liz en la ciudad de Hialeah, Estados Unidos de América así amanece hoy los cielos de esta gran ciudad ya dejé atrás la ciudad de Miami voy para el trabajo este es un recorrido que hago todas las semanas de lunes a viernes claro, no tan irresponsable como hoy que voy tarde 7 y 4 y hace 4 minutos que se comenzó a trabajar y yo estoy en el camino en el camino de los irresponsables de los llega tarde eso no es correcto no es bueno hacerlo siempre hay que levantarse bien temprano para estar aunque sea 5 minutos antes ya en el puesto de uno listo para comenzar a trabajar aquí estoy llegando a las 79 calle es la 25 de Liz en Hialeah en dos minutos ya se supone o creer que llegue el trabajo estamos cruzando a las 79 estos camiones nos atrasan siempre solo me faltaba eso hoy día que voy que voy tarde menos mal que va a ser derecha que bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 7 y 6 de la mañana, 82 grados la temperatura, ya estoy cerca del trabajo, así que... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!